Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traigo un deck para poder farmear a Cyrus en nivel 30 y 40 El deck es con el dragón blanco Gesul Bueno déjenme ponerle el deck de una vez en la pantalla Ups, se ve un poquito mal Para el deck necesitamos 5 dragones blancos o Gesules O sea, 3 dragones blancos y 2 formas de sacarlos Que es el invocador del dragón blanco También necesitamos 5 formas de convocarlo Que pueden ser Kaibamanes Dragones kit modos o reglas antiguas Estas que hay desde el cambio de cartas Estas que hay desde Mokuba Estas que hay subiendo de nivel a Mokuba Entonces bueno, estas cartas las voy a poner en la descripción del video Por si quieren saber de donde es Y bueno, como dije, 5 dragones blancos 5 formas de convocarlos Lo demás simplemente es combo final Vasallo, bondobl ataque unido Pasaje secreto Y por si hayas dudas, flechas de hechizo En realidad el flechas de hechizo nada más es para su no entry O prohibido el paso Pero como también vamos a tener vigilancia del campeón Por si la activa antes La podemos negar ¿Por qué la queremos negar antes? Porque si la activa es porque tiene su rompedor de escudos O porque nos puede pasar con su taladro También tenemos el aguacero ácido para bajarle el ataque a sus monstruos Ya que con eso le bajamos hasta 2500 a sus taladros Que son su monstruo más poderoso Y con eso, aunque no se active prohibido el paso De todas maneras nuestros monstruos tienen 2500 defensas Así que podrán sobrevivir Así que muy bien La habilidad de reiniciar Es la más preferible La puede adquirir Jaden o Dr. Clowder Pero también puedes usar robar sentido alto Para robar los dragones blancos cuando quieras Y bueno, de relleno no las puse evidentes No son necesarias Las puedes cambiar por otra forma de convocación Como otro kit modo Otras reglas antiguas Y también otro invocador del dragón Así que sí Pero bueno, ahora sí Vamos directamente al duelo contra el de nivel 40 Como dije, también sirve contra el de nivel 30 Vamos a ver qué tal nos va Como digo, la recomendación es tener reiniciar Ya que si te sale una mala mano Pues podemos cambiarla Hubo un segundo Perfecto, es mejor ir segundo siempre Y ya tengo precisamente para convocar De hecho ya tengo todo Reconvoca a los monstruos Y bueno, primero lo primero Tener el dragón blanco en el campo De todas maneras voy a colocar ya mi campo Simplemente para bajarle su ataque Por si logra convocar a su dragón de fusión Digo, su dragón sin fusión Su taladro Como hace daño penetrante Ya con eso no nos hará daño Pero no nos hará tanto daño Ok, perfecto Recupera la fusión Recupera polimación Y un elemento de fusión Bla 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 Acá no hay problema Usamos el efecto de kit modo Y ya tenemos nuestro dragón blanco Y listo Ya está farmeado Ya que ya tenemos el agua cero Y bueno, este agua cero Nada más para Porque tiene el brillo este agua cero Simplemente Y ya voy a poner este en defensa De estas maneras Si convoca su taladro Pues tengo Este... Ups Nos va a destruir No importa Nada más era para cerrar Está bien Pero como dije Este... Incluso pueden no poner flechas ante hechizo Ya que si tienes videntes Básicamente vas a asegurar No tener tu vigilancia del campeón Hasta la última La vigilancia del campeón Sí o sí lo vas a usar Contra su prohibido el paso Y ahora nada más es esperar Esperar, esperar, esperar Puedo poner esta en defensa también Vamos a ponerla en defensa De todas maneras Si no me llega a atacar Podemos sacrificarlo Para convocar a Otro dragón blanco Sigue perfecto Nos destruye Tenemos un dragóncito blanco Y listo ya tenemos Dos dragones blancos Como dije Dos dragones blancos en el campo La zona por la que no ataco Es simplemente para que no use su No entry Pero ustedes si quieren Pueden atacarlo Para tener más puntos De hecho vamos a atacarlo Si quieren para que vean Eh... Supercarga Uh... De hecho esa le va a acelerar Ah... De hecho ahora que lo pienso Por eso no hay que atacar Para que no active esta Y no acelere Precisamente eso De todas maneras Ya ahorita ya aceleré mi deck Pero Bueno así Eh... Preferiblemente no atacar Para que ya así no acelere Y listo Bueno ya tengo el otro dragón blanco aquí Así que no hay ningún problema Pero Lo que puedo hacer es A ver si nos lo permite O puede decir que nos va a atacar directamente Y nos va a atacar directamente Si le sale el submarino Atáquenlo Este si hay que destruirlo Luego luego Pero esto Nada más lo estoy haciendo Por los bonos del sacrificio Y los bonos de la convocación Pum... Listo Es el único al que deben de atacar Simplemente para que no esté bajando puntos de vida Ya que siempre que ataca Siempre se pone en modo defensa Así que Perfecto Tengo vigilancia Eso es en caso de carta de trampa Además también tenemos vidente Así que No hay problema Otro submarino Estoy seguro que esta carta ya es El... Prohibido el paso Así que Es la que vamos a negar Ya que nada más tiene una copia de esa Prohibido el paso Muy bien La negamos Es la única carta que debemos de negar Y adiós Listo Ya no tiene absolutamente nada Ya no usaré vidente Porque obvias razones Ya no nos conviene Porque si no nos la ataca Ya valió Y ya casi terminamos Y como dije Este es el deck más barato Ya que casi todas las cartas Son del cambio de cartas La única es el pasaje secreto De los tesoros Y bueno Las videntes Pero como dije No son necesarias Simplemente Le dan más Este... Aseguramiento Por si no se salen Las cartas Indicadas Ataque unido Según ataque unido Veo que se me está laggeando Un poco el juego Cada vez que activo algo Como que tarda en reaccionar Y bueno Y aquí Batalla Pum 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 Y flecha de tichis Otras maneras Como dije No tiene un No entry Pero de otras maneras Si las moscas La activas Y listo Eso sería todo Victoria Vamos a ver Cuántos puntos tenemos Según yo Creo que son 7600 Sin ninguna carta De brillo Pero ahorita tenemos El bono de campaña Así que Obviamente tenemos más Uh perfecto Ya me salió Mi primer supercarga Muy bien Tenemos 3000 4000 7000 7300 Pero por la invocación De sacrificio Tengo 7600 Si o si 7600 Como dije Esta es la campaña Así que Es seguro que tienes Los 8000 Si o si No importa que Además que los dragones blancos Son brillantes siempre Así que tendrás Más o menos 7800 Siempre Entonces si Con la campaña Tienes 8000 Si o si Así que También Como esta la campaña Aprovechen a farmear Habilidades En los duelos informales Así que si Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartirlo Porque si les gustó Espero que algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil Gracias.